3 9 9 10 10 10 11 13 rio está el chico no en serio no nunca me gustó no nunca me llamó la tensión como que a unos pocos capítulos cuando chico y no me gustaron no te crees a mí tampoco me gustaron los cabellos de sodiego tampoco me gustaron mucho pero encontró el medio mariconado no quería yo y yo cuando chico yo también mi masculinidad mi masculino que mi primera tentación se pajea a los ocho años no yo la primera de las primeras pues que he visto como el ranger es típico alguien está meando que wea como puedo poner de nombre no sé cómo puedo ponerme el naiko y yo vamos a echar cachipún y vamos a ver el que gana elige primero el que pierde se queda con el khali te acordais que estaba triste cuando le tocó el naiko en el gta en las trilimpiadas entonces estamos listos los capitanes de equipo van a ser el hanamichi y el rukawa cierto o sea yo y el naiko y vamos a hacer un cachipún para ver quién se queda con el jaime el hikar escucha el hikar escucha mejor que yo ca-chi-pum papel jajaja 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 No hubo tiempo para que yo reaccionara No hubo tiempo Si ¡PUM ¡PAVEL! ¡Piedra! ¡Aaaaaah video de mi Kogura! ¡Ay! ¡DICO NO! ¡DICO NO! ¡No! ¡Vamos! ¡DICO NO! ¡Era el mejor de tres, po! ¡GANÉ! Yo te lo dije ¡GANÉ! ¡Me toca elegir! A ver a quien elijo Kogura y a mi equipo ven elijo a Kogure dale Jaime tranquilo no pasa nada tengo miedo tengo más miedo que la Shash ya yo voy al azul Kogure ya Jaime vamos oye la música tiene música oh que ya conseguiste ah teníamos que ya la iba adentro ya Jaime vamos a mi pensé que el aro era más chico weon oh WTF oh estoy le... ¿de qué? ay no con razón estoy apretando las teclas mal ah mierda Kogure no una Kogure levanta la culiao ahi va mira oh vea 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 oh oh el aro weon ahi va ah perspectiva faltó perspectiva viejo oh conchetumare Kogure Kogure atrás ah mierda se dan al arco ah no no me voy me voy atento atento te la levanto agarra el rebote agarra el rebote weon ahi va viene viene pensé que se le va mal la pelota ¿cachaste que suena el suelo suena como zapatilla? si weon ¿serio? oh si ahi va NAIKO NAIKO GOI NOO la gran colifer ah jajajajaja oh fuck vamos NAIKO Kogure aplicale aah ya la de ti haber hecho nooo coche no pa delante pa delante no mas muchacho pa delante muchacho no pude no pude es como pesa la pelota no si o no? es como la gente dirá que no la gente dirá que no no si es como pesa la pelota es como esta esa de concreto aah ay no hay perdon edgar esta dificil esta mierda dale cojo oh chetumadre ahi va ahi va ahi va ahi va la tengo todo bajo control aqui oh se esta gestando la weon pícale weon que no la toquen jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se fue al otro lado, bien, bien, me gusto ¡Bien! ¡La gran culiapete está gestando! ¡No! ¡Oh! ¡No pasa por debajo! ¡Oh! 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 ¡Puta! ¡Oye! ¡Pelota culiapete pesada! ¡Ah! 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 ¡Rentala, Naiko! ¡Sacala! ¡No! ¡Fuck! ¡Hoy es difícil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la quitó! ¡Me la tapó! ¡Hola, Naiko! ¡Ah! 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 ¡Conche tu madre! ¡Lota de mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Hijo de la perra! ¡Buena tapada, viejo! ¡Ah! 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 ¡Ru-ca-gua! 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 ¡No! ¡Raquelo! 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 ¡Está todo dominado! ¡Oh, coche! ¡Casi la meto en esa, weón! ¡No hubiera sido bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va el balón! ¡Yo les pego a estos culeos! ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Hace algo! ¡Qué! ¡Désuluos! ¡Ah! Viene. Viene. Me la 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 ¡1! ¡Oh! ¡Me la re. ¡Qué te puedo decir! ¡Oh, estás acá en la cancha, weón! ¡oh, sí, weón! taz impiento esta weapon no te coomen conchetumadre soy bajito y yo no puedo aaaay y tenys lente sacocelul no pude jugar con lente Weeeeeon holy shit me revuelvo un minuto ya ahi va ahi va la gran Rucagua se esta gestando Oye, güey, es difícil, cachetaro, pelota de mierda, la odio Ya, a ver, tranquilo ¡Vamos, Naiko, cantalo! ¡Cogure! ¡Me cagí, Cogure! ¡Saluda, saluda! ¡Ay! ¿Por qué pegaste, mío? No puedo, güey, es muy bajo mi auto ¡Naiko, cantalo, por favor! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Se le ató un poco, güeyón! ¡Naiko, pone cojones! ¡Por favor! ¡Cogure, ¿qué estás haciendo? ¡Estoy muy alto, güeyón! ¡Dévuélmete, pégale, güey! ¡Ah, no, pégale, pero pégale, güey! ¡Naiko, lo puedo hacer todo! ¡Ah! ¡Despeje, despeje, despeje, despeje! ¡El rey del rebote, me dicen! ¡Ah, no, ese era el otro! ¡Che, tu madre! ¡Güeyón, va a ser eterno esta, güeyón! ¡No, el gol de oro! ¡El gol de oro! ¡Esta, esta, güeyón! ¡Ah, mierda! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ah, mame! ¡Oye, dos veces, güeyón! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dale, Kogure! ¡Te tengo fe! ¡Por la derecha, por la banda! ¡Como lo practicamos! ¡Oh! ¡Me daba una Kogure, locura! ¡Che, tu pico, güeyón! ¡Reventé algo, creo! ¡Ah! ¡Ah, güeyón! ¡Campeonato nacional! ¡Vamos, güeyón! ¡Déjame darme! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muchacho! ¡Esta es! ¡No, la cacho! ¡Ah, qué buena, Kogure! ¡Qué buena, Kogure! ¡Qué buena, güeyón! ¡Dale, Kogure! ¡Pero mira! ¡Mira la jugada, güeyón! ¡Impresionante! ¡Ah, culiao! ¡Ah, ja, ja! ¡Está bonito! ¡Nayko querís penca, güeyón! ¡Oye, no quiero decir nada, pero Michael Pavés ha sacado más puntaje que Hanamichi! ¡Michael John Pavés, sí! ¡Nayko culeado penca, güey! ¡Oh, qué pasó ahí! ¡Nayko culeado penca! ¡Dale, dale, otro! ¡Dale, dale! ¿Qué pasa? ¡Nayko culeado penca! ¡Ah! ¡Penca! ¡Ráquilo, tranquilo! ¡Ya vos, Nayko! ¡Sacá la cara! ¿Sabes que sos el capitán del equipo? ¡Nayko! ¡Parece que el queso era otro! ¡Me lesioné la patita! ¡A la azul, a la azul! ¡Parece que el queso era otro! ¡Se lesionó la patita! ¡Acúdate que rebota, rebota! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡Yo voy a hacer lo de siempre! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡So close, Michael Poco! ¡Ay, qué mierda! ¡Qué hue estáon saltando, mal! ¡Dale, conchetumare! ¡La pelota es más pesada que la chucha, bluco! ¿No? ¿Estamos saltando más ahora? ¿De verdad? No sé. No me... ¡Está como igual que antes! ¡No le cambié nada, boludo! ¡Ah, no! ¡Ahí el galón! ¡Oh, qué hueá! ¡Ay! ¡Oye, quiero que Kogure se haga una clavada como la que se hizo recién, hueá! ¡Nun dios! ¡Ah, conchetumare! ¡Ah, güey, este está el león! ¡Layra, ahí se eleva! ¡Kogure, no traten de quitar el balón! ¡Somos compañeros de equipo! ¡Tú sabes, o no! ¡Actuales la vieja! ¡No le pegué, conchetumare! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está, cántalo, Naiko! ¡Oh! ¡Uy, te debías haber volado ahí, conchetumare! ¡Casi la bandeja, güey! ¡Voy a pagar como suenan como las zapatillas, güey! ¿Verdad? Ahora sí, sí, sí. ¿Cuándo juegas, Naiko? ¿Me juegas? ¡Está lesionado, güey! ¡Déjalo! ¡Tú estás aquí, igual! ¡Ah, tú se quedó pegado! ¡Oh! ¡Conchetumare, me pegué! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Kogure! ¡Sos un puto crack! ¡Kogure! ¡Quiero cambio de agua! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Está bueno, sirve aquí! ¡Ahí! ¡Entró! ¡No! ¡Huchito madre, güeyón! ¡Ah, güeyón! ¡Pero cómo tan chueco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Dale, Kogu! ¡Ah! ¡Se va para allá de nuevo, güeyón! ¡No, no, no, no! ¡Nasco, qué hago! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah, salió la mierda! ¡Tiene el poder de volar! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡Casi la vendo, güeyón! ¡No, casi la vendo! ¡Ah! ¡Ya, mira! ¡Voy a intentar hacer la Gran Holyfren! ¡No! ¡No va a estar pesada la pelota, güeyón! ¡No avanza la, güeyón! ¡No, si no avanza! ¡Avanza súper lento! ¡Pesa 800 kilos, la, güey! ¡No hay coño de batalla! ¡Ahí está, mira! ¡La Gran Holyfren se viene! ¡Puta pelota de mierda, güeyón! ¡Ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Dale, cojo! ¡Ah! ¡Ahí se levanta, se levanta, se levanta! ¡Ahí se levanta, se levanta! ¡Dale! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡Nay, que hace algo, por favor! ¡Están pateando pavés para todos lados! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes jugar! ¡Ah! ¡Me pateaste a mí! ¡No! ¡No! ¡Nay, colquense la ayuda, por favor! ¡No! ¡La pelota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, que la huelga! ¡Ya, bien, bien! ¡Está controlado, está controlado! ¡No hay coño, eso era yo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mira! ¡No! ¡Me la tapó, puto de mierda! ¡Iba para adentro, conchetumare! ¡Iba con todo! ¡Sale, pavés de mierda, hijo de la perra! ¡Mira con toda la fuerza! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Vete bien, bien! ¡Pajo! ¡Puta de lao, weá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, conchetumare! ¡Ahí, despeje! ¡Para adelante, para adelante! ¡Ahí va! ¡Va, va, va, va! ¡Hay que tocarla nueva! ¡Hay que tocarla un poquito! ¡La gesto, la gesto, barnico! ¡Hay que tocarla un poquito! ¡Hay que tocarla un poquito! ¡Hay que tocarla un poquito! ¿Cuándo jugás, Naiko? Si fuese más liviana, weón ¡Ahí! ¿Cuánto sales de la banca? ¡Dale, Kogure! Ah, no la puedo levantar, weón ¡Naiko! No se levanta ¡Ah! ¡Está en fake car! ¡Naiko, cagón! ¡Está jugando carro allá! ¡No! ¡Está jugando! ¡Está jugando Hearthstone! ¡Me he volado, me he volado! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Naiko, volad ahí, por favor! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Gatalo! ¡Oh! ¿Cómo pasó esto, weón? ¡Oh! ¡Eso es que no paves, por favor! ¡Ah! ¡Ya arrasó! ¡Ya arrasó! ¡Le alcanzó a tocar justo el putazo! ¡Gracias, Naiko! ¡Gracias por venir a jugar! ¡No llegué! ¡Dale! ¡Ay, no! ¡Gracias por venir, Naiko! ¡Vamos, vamos! Ya estoy entendiendo la física del balón ¡Más o menos! ¡Sí, igual, más o menos! ¡Hacia adelante nomás! ¡Que se eleve con el aro! ¡Ahí! ¡No puedo saltar ahí! ¡Casi, weón! ¡Idea de tiempos! ¡Hay que tirarla de frente! ¡Guay, que se eleve un poquito! ¡Y llegue alguien y la retoque nomás! ¡Híjate, meterla retoque! ¡Dale ahí, le pegas! ¡Bien! ¡Hacia adelante nomás! ¡Kogure! ¡Ay, no! ¡No se eleva lo suficiente! ¡Ay, no! ¡No se eleva lo suficiente! ¡Ay, qué mal! ¡Creo que vamos a perder! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Por favor, aguantá 35 segundos! ¡No te cagues! ¡Creo que vamos a perder, Kogure! ¡Nayko, quítate! ¡Che, tu pico! ¡Kogure, no! ¡No te cagues! ¡No te cagues! ¡Oh, pelota de mierda! ¡No se eleva! ¡Pelota de mierda, weón! ¡Nayko, no te cagues! ¡Vamos, Kogure! ¡Déjame la concha de tu madre! ¡Déjame la concha de tu madre! ¡Déjame! ¡Estás sufrida, yo, Kogure! ¡No puedo, weón! ¡Se ha ganado, déjala! ¡No, concha de tu madre! ¡Perdimos! ¡Dedicate, dedicate a chocarlos! ¡No! ¡Elévate, pelota de mierda! ¡Cantala! ¡Ah! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡Último gana todo! ¡Oh! Esto se ha puesto complicado, señores! ¡Pelota culia, estresante! ¡Me gusta el Naiko cuando juega! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Nayko, por favor! ¡Qué pasa! ¡Más Naiko! ¡Más Naiko, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Qué estresante la pelota, weón! ¡Sí, weón! ¡Pelota de mierda! ¡Ya, Edgar! ¡Ahora es cuando ganamos! ¡Uy, me llegó el juguito! ¡Vamos, weón, vamos! ¡Ya es el partido definitorio! ¡Ay, que dice! ¡Velocidad la pelota lenta! ¡No, conchetumare, que le pegué mal! ¡Ay, no! ¡Está cagada! ¡No le pegaron! ¡Pallaron, fallaron! ¡Dale! ¡Daisko, creo que no sé volar! ¡Perdoname! ¡Dale, Kogu! ¡Oh! ¡Ay! ¡Daisko, esto depende de ti! ¡Dale, Kogu! ¡Tú lo sabes! ¡Yo lo sé! ¡Ay, no pude! ¡Oh! ¡Ay, salió allá conchetumare! ¡No le ocurre! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Oh, my God! ¿Se le va un poquito? ¡Casi! ¡Casi! ¡Bien, Naiko! ¡Ay, choqué con alguien! ¡Matar con la mirada! ¡Matar con la mirada! ¡Buena, viene, viene! ¡No, no viene! ¡Ah! ¡Oh, conchetumare! ¡Puta, se debo! ¡Pelota de mierda! ¡Empújala no un poquito! ¡Ah! ¡No! ¡Conchetumare! ¡Cheto, pico, weón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ay, no! ¡Qué golazo, pico, weón! ¡Qué pasó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me culiao bueno, weón! ¡Qué goleador! ¡Qué pasó! ¡A ratonearse, por favor! ¡Aguantá el balón, Naiko! ¡Ah, me la requitaron! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, weón! ¡No puede ser esto! ¡Ja, ja, ja! ¡El hijo está pensando en Xuchi! ¡Ah, sí! ¡Vien, la de azul de nuevo! ¡Dale, weón! ¡Pura! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No, pero por qué se... ¡Le pegaste muy fuerte! ¡Pero si ni siquiera la está empujando fuerte! ¡Mira, Naiko, lo que te dice! ¡Solo la está empujando un poco! ¡Ay, no! ¡Ay, no, por favor! ¡Es rara! ¡Pelota de mierda, weón! ¡La concha de su madre! ¡La nación del Roqueto que necesita! ¡Peso 300 mil millones! ¡Ah, qué golazo, Dios mío! ¡Ah, no! ¡Concha de tu madre, weón! ¡Qué Dios! ¡Qué escurbure la puta que... ¡Kállese la chute, por favor! ¡Hizo la misma que el... Hizo la misma que Heimland! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Vamos, el empate, señores! ¡Nikon, me hiciste sentarme bien por la crista! ¡Este es el empate, señores! ¡Este es el empate, señores! ¡Dale, dale, Kogu! ¡Buena, Kogu! ¡Qué pedazo de hielo, Cristo! ¡Ah! ¡Oh, la voy a meter otra vez, Kogure! ¡Ah! ¡Ah, llegó justo Jaime, el Nikon! ¡Eso! ¡Ah, salgan de aquí, pedazo de hielo! ¡Hacia arriba, pero hacia atrás! ¡Sí! ¡Te saca de posición un poco! ¡Kogu! ¡Oh! ¡Mien, bien, 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 bien! ¡Me auto como es más gordo, tal vez sirve mejor de defensa! ¡No, para meter la pelota! ¡Cantalo, por favor! ¡Ah, le veía como el horto ahí! ¡Un toquecito! ¡Oh! ¡Oh, maldición! ¡El rey del rebote, weón! ¡Dale, Jaime, reventala! ¡Buena, Nico, weón! ¡El rey del rebote, weón! ¡Sale, conchetumare, weón! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Despeja la Kogu! ¡Weón! ¡Conchetumare! ¡No, weón! ¡Conchetupico, casi lo hace, weón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, los dos, los dos! ¡Dale, dale, dale! ¡La Corriota, señor! ¡Chetumare! ¡Oye, la pelota es muy pesada, weón! ¡No se eleva con nada, weón! ¡Es que parece que es el mutaito al que elegiste! ¡No, pero si ya la sabes! ¡O sea, es lo que venía! ¡Yo no elegiría un mutaito! ¡Sale! ¡Creo que me puedo ir por el lado! ¡Creo que la Grand Coalifén se está gestando! ¡Buena! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Estamos con un heladano, weón! ¡Segunda, ahí! ¡¿Qué pasa esta, weón, weón?! ¡Oh! ¡Dale, clava, la, weón! ¡Oh! ¡Shit! ¡Cerca, weón! ¡Dale, Jaime, esta cosa se entra ahí! ¡Sí, weón! ¡P'a vez! ¡Donde esta, pa vez! ¡Ah, coche! ¡Me seguía todo, weón! Tranquilo. Tengo el balón aquí. Lo tengo acá. ¡Ya, Jaime! ¡Au! 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 ¡Oh, shit! ¡Buena, Kogu! ¡Conches, no! ¡Ah! ¡Ah, buena, buena! ¡Ah, buena! ¡Ah, buena! ¡No! 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 ¡Anda, cagarte! ¡No! ¡No, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Pase por debajo! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Puta de hueá, conchito! ¡Madre, güey! ¡Está brillo, esta hueá! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Telo! ¡No, no, 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 no! ¡Espeja ahí! ¡Para elante, Kogu! ¡Vamos, conchito madre! ¡Muerte! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Esa hueá es golfe! ¡No, no, no! ¡Hay que defenderla con... Con todo, boludo! ¡Oh! ¡Me desequilibró ese buen maricón! ¡Iba con todo el tubo! ¡Me pegó en la colita! uno va tranquilamente a la pelota ay no, devuélvete devuélvete ya ahi va 10 segundos dale cojure esto se va a tiempo extra ahi ta que chaval casi no weon ya weon este es el ultimo tiempo el definitorio que weon que weon jaime jaime jaimee jaime es jaimee que le paso lo sentí la guiseado un rato ja! 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 ah! ja! 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 ja ja! 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 no conche tu madre que no se le de tanto dios ay no ah bien Bien Kogu OOOOOH ¡NICO DE MIERDA! ¡CORRAJA! Me la re levantaron Ustedes me devuelvo Me devuelvo todo bajo control Bien Kogu Noo ¡SHIT! A ver, a ver ¡Puqueemos los turbo! ¡Puqueemos los turbo! Vamos a dar con la mirada, Nico weón En eso estoy weón Yo soy Rukawa, soy introvertido Y misterioso Conche tu madre, ya ahora si viene Ahora si mierda, dale Kogu Dale Kogu, que buena Kogu Conche su madre, se nos cruzó Hanamichi de nuevo Quítase la pavés Quítase la pavés Uy, esa pelota Se hubiera salido un poquito más en medio Oye, somos un equipo de... Vaya weón, la pelota de Kogu es más pesada que la mierda Ahora si, Kogu No Ahí va, ahí va Kogu, atento Ya, dale No Si hubiese estado ahí weón No, conche tu madre Ah, bien weón, nice Como un juego culiao, difícil weón Si weón, está bueno Puta, en serio Le pegué con todo el turbo y eso fue lo que se levantó Y eso fue lo que se levantó No Dale, pavé Ah, no le pegué weón Ahí sí Oh, conche su madre Detén ese balón Bien No, han culiao Oh, weón Ya van, dos minutos de tiempo extra weón Dos minutos Ya Mataron a Kogure No, gay Mataron a Kogure, maldito hijo de puta weón Uff Estoy preparado, estoy preparado Dale, 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 pégale Nadie sabe para quién trabaja en esta weón Un rebote malo un rebote malo si weón y se va toda la mierda un despeje in E aaaah conchito madre edgart yo siento la concentracion de jaime weón gaele ahajajjajajaja volotsa juliado weón tuve pesado saquemos un par de piedras ¿Todo va a Exo? Noooo Noooo Nooooo ¿Qué? La concentracion Mira la concentracion Que buena Buen gol Malditos Miren Malsinho saco pipi Creo que hemos ganado Bueno me carrió Michael Jordan pabejo Que saco la chucha El que nadie queria El jugo mejor Era la arma secreta Era la arma secreta De verdad que era la arma secreta Estan mal puestos los nombres eh Yo creo Ya voy al azul Ya Ah tengo una cabra Puta la wea La wea Vaiko que se siente haber ganado Si ya ganaron la fuerza Oh fuerza de impulso 1.5 Fueron buenos los partidos Estuvieron buenos Ahí Nooo Por favor Que dios Que dios Que dios No hizo nada Que dios Que dios Que dios Que dios Pida la pelota y es gol Que dios Nooo Ahora si Ah weon Me estae weiando conchito Kogure Ay no pude weon Que me gusto Que me gusto este gol 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 Kogure Imposible que la saca El me vuela Si weon Si weon Se podia sacar asi Yo creo que si Si se puede Ahi va el Javier Ahi va Ahi va Estuvo ser que peleado weon Si por caso Nike por favor Bueno Nike Puedes jugar a una Oh la tiene sueca conchito madre Es un poquito Nooo anda a cagar No entro no entro no entro No entro todo todo bien todo tranquilo Puta la wea no se volar weon La gran jolifen Ahhhh conchito su madre Oh pelote mierda No Oh Ah asi esta mas dinamica la cosa igual Creo Yo creo que asi No en serio Yo lo puse con los Porque venian por defecto Ya Jaime Llevatela La gran paves Uhhh A ver a ver Que esta pasando aqui Este balon no es mio Me lo quieren quitar a Oh Y volé con la pelota Conchito su madre Nooo Choqué con el aro weon Me patearon con pelota y todo weon Que mierda Mira el pase que le di trasero Hágalo Mira yo volé con la wea y wey Ah golazo Edgar necesito una clavada Voy a intentarlo compañero Ooooo Ooooo Holy shit Fuck Me voy a dar una vuelta Saquen a paves de aqui weon Esta peligroso hoy dia Uy si hubiera venido con el tuipo Bien AY QUE GOLAZO ME MANTE Ooooo Se cruzó un hanamichi Ah golazo Ooooo 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 Puta la wea Naiko aguanta Aguanta los 3 minutos por favor Naiko Movete chiquillo Movete Movete chiquillo Movete Colgate del arco por favor Ya pelota culea Ay dale dale Un toquecito Kogu No me dio el turbo Puta la wea Me tiré pa atras Es que weo es mas imbecil La concha es una Devolvete Devolvete No Que esto se viene con todo Buena Ah este puede ser gol ah Ah no creo que no Me conto como salvada weon Iba dentro GONE GON GONE GON NO TE CREO Quien la saco No te creo Ooooo La me dio atrasa weon La cago No Golazo Nooooo Nooooo Que dios Ooooo La me dio a jugar weon La saco La salvo Y despues la mete No que dios Weon 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 Nada que hacer No fue bueno Nada que hacer Pero bueno Dos minutos aun Vamos weon No hay nada dicho Uah Uah Le estoy pegando mal la wea Conchito Dale Vamos Kogun Buena Kogun Buena Kogun Uuuu 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 Puta la wea conchito Es un mal Buena Por favor Que entre esa wea Aaaa Buena Rukawa Esa wea Esa wea Esa wea Una ruca Wea Fue bonito el gol Sabes que definitivamente La mejor jugada Del capítulo Fue esa wea La salvada y despues golazo Nada que decir, nada que hacer Bueno, bueno, bueno Bueno, Julio Ah, choqué con el, con el caballero ¿Quién me...? Me acaban de desechar Dale, 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 dale Me sentí pelota Oh, conche su madre, no pude, bludo Me devuelvo, me doy la vuelta Ay no, oh, menos mal que le pegaron No, fuera, fuera, fuera Gracias a Dios que le pegaron, rey, te co Aunque queda un minuto Ahí está, buen hijo Buena, weón Conche tu madre Calmao No, 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 no Pelota de mierda Sal de aquí, weón Sacala, sacala, Edgar, está de frente Sacala, sacala Bien, weón, viste No, weón, muy fuerte, muy fuerte, dale Autogol Oh, no, no Oh, conche tu madre, porque estoy tan mal posicionado todo el rato Si, weón, igual No, buena Oh, no, una para el otro lado No, vas a tomar Buena, Nico, adentro Ahí, ahí, adentro, adentro, tiene que entrar Salí, Julio, no la toques, bien Me recago en todo, boludo Me recago en todo, boludo Buena, weón, empataste ¿Qué hizo nada, po, weón? La toque nomás Ha hecho todo el Nico, weón ¿Qué? Ha hecho todo la partida, weón, no ha hecho nada Soy el MVP De momento Me quedo, me quedo ¡Pero Kogure! Puta, pensé que tú ibas, weón Nooo No, no Ya, ya Buena, Kogure, la concha de tu madre Buena, Kogure, la concha de tu madre ¿Cómo vuela ese muchacho? Ah, me saco Me acuerdo el video El Nico no lo ha visto, weón No Se va a tirar Después te lo mando, weón Calmo, calmo, que esta es la vía, esta es la vía Ah 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 Ah, weón Ah, la mierda Oye, esta, esta peluda, esta lechita Nooo Oh, shit Edgar, despeja No tengo turn, pero no tengo ni un carajo Ahí lo tengo, peas No, porque te he pegado a este puto Porque me dijiste que despejara, po, weón Entró No Oh, concha de tu madre No, si no entra, tranquilo Oh, weón Vi que le había pegado Oh, la concha de tu madre Bien Ahora es cuando Oh Kogure Oh, esa weón Me estáis huelgando Oh Que weón Ah, que weón más malo, la concha de su madre, weón Si esta de frente, weón No le puedo pegar, weón Esto culiao Oh, esa weón adentro Oh Oh Hermano, me quedé trancado aquí Me había quedado trancado en el palito En el palito En el palito En el palito Jaja Gol Que autogol Me mandé Oh, Kogure la concha Ahí está, Kogure, este es gol Oh, buena weón Tantas, weón Tantas, weón Hace los regaleros Eja Ouh Tantas, weón, este modo Boludo Ah Esta hermoso la verdad Me gané la banderita de AWARN Una tacita Una granada Una casco de mierda No sé Me gané una granada Suck his dick. Just like you said you were going to do. Once he's nice and erect, you're going to do it to replace the grapefruit from your mouth. Twist up and down his shaft and suck the head at the same time. Now, ladies, remember, grapefruit is also a fat burger. You're actually losing weight while you're sucking his dick.